27 estudiantes del grado séptimo de la institución educativa San Pedro Claver fueron los nuevos beneficiados con los recorridos que se realizan en el Centro de Educación Ambiental CEA, ubicado en la Biblioteca Luis Carlos Galán Sarmiento de Puerto Boyacá. Estamos viendo acerca de temas ambientales, sociales y culturales. Hay algunas maquitas que se tratan de algunos insectos, de la metamorfosis de la mariposa y unos reptiles. En el CEA la comunidad se capacita de forma dinámica con el fin de incentivar el cuidado por el medio ambiente y la ecología local. Pues debido a que es una manera un poco más didáctica que el aula tradicional, brindando, pues ofreciendo conocimientos por medio de recorridos, con maquetas, pues una charla un poco menos formal que en un aula de clases. Los docentes y estudiantes del colegio hablan sobre lo aprendido en el recorrido. Es importante que los estudiantes reconozcan esta partecita pedagógica y didáctica que hace la ruta del sol para que afiancen más los conocimientos aprendidos en las diferentes áreas del conocimiento que se enseña en la institución educativa San Pedro Claver. Hay que cuidar todas las cosas, venimos acá a aprender, no fastidiar, no ir por estar corriendo, hablando, estar poniendo atención para aprender y ser alguien en la vida y estar preparado para cualquier cosa. Además de cumplir con el plan de manejo ambiental, la concesionaria Ruta del Sol y el consorcio constructor Ruta del Sol con Sol van un paso más allá, con iniciativas ambientales que buscan que las generaciones futuras sean agentes de cambio y se conviertan en los embajadores de la protección de nuestro planeta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!